Música 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 Cariño y dulzura Para la nena que es tan dura Me llevan el fleco, me dice el payaso Yo no te canto, de mi hermano traigo para ti Cariño y dulzura Para la nena que es tan dura Me llevan el pie, te brinda placer Usted te pone en su alma de mujer Cariño y dulzura Para la nena que es tan dura No te canto, de mi hermano traigo para la nena que es tan dura ¡Gracias!